ok, ahí está, a ver, estamos comenzando en Twitch ahora vámonos a Facebook ahí está título a ver bien, 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 es que hay que configurarle primero ok, perfecto bien, bien, bien vamos en vivo ahora en Facebook ahí están bien, bien bien, bien ahí estamos ya, parece que ya me tardo un poco porque en OBS hay que configurar diferente que en Streamlabs entonces como que primero tengo que que iniciar el stream y sobre la marcha lo modificas en lugar de que de que lo puedas, digamos, que configurar antes no te deja eso está después saludísimos Leonel ¿cómo estás? wow muchas gracias hola, hola gracias por compartir qué barbaridad aló muy bien muy bien pues vamos a pasarnos para para acá primero qué bondísimas Leti ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué hubo? saludos muchísimas gracias por estar aquí qué barbaridad bien bien pues como ya es costumbre en estas en estos streams la musiquita es gracias a nuestro amiguito Tenno bastante bien todo es increíble así que muchas gracias Tenno qué barbaridad y el tema de hoy va a ser Level Up Bal Comic Episodio 75 wow 75 streams de cómic ¿pueden creerlo? yo de repente no lo creo hemos este hemos recorrido un un largo camino qué barbaridad debo debo confesar que realmente no no pensé llegar a tantos episodios y si me da curiosidad de pues bueno si va a continuar mucho la los streams o no tanto no sé todavía no lo sé yo me siento muy bien así que yo creo que va a haber streams para rato muy bien el día de hoy vamos a hablar acerca de qué hay además de tus personajes porque eso es algo que a veces no tenemos en cuenta o creadores de cómic claro a todos nos pasa pues que concentramos mucho la historia en hablar de personajes porque claro pues son los que llevan la historia ¿no? pero qué más hay detrás de todo eso qué puede pasar en el universo además de vamos a hablar un poquito de eso y bueno el día de hoy justamente quería esperar a un tema como este para que nos ayudara a presentar nada más y nada menos que Saitama que es creación de Juan o bien el autor que funciona bajo ese seudónimo de Juan no sabemos realmente cuál es su nombre o bueno yo no lo sé pero en 2009 pues él empezó a publicar en su blog acerca de este cómic y le fue muy bien la historia es muy buena atrajo la atención de Murata le propuso rehacer el cómic con arte nuevo y Juan se convenció y surgió una de las colaboraciones más legendarias en el mundo del cómic a través del tiempo y es prueba de que hoy en día las cosas están funcionando de otro modo no como han funcionado pues en otros tiempos ¿no? muy bien pues allá vamos amiguitos ¿qué tal? aquí Val ¿qué onda Joel? ¿cómo estás? ¿qué hondones? ¿qué barbaridad? por cierto por cierto amigo Joel te quería preguntar porque bueno digo perdonen por usar el stream para algo más específico pero vi que anunciaron un evento por allá en en tu barrio por allá de mayo o algo así yo consideraba ir porque no nada más que los costos se elevaban pero pues si nos comentas cómo estuvo el evento o algo así digo creo que puedes saber a cuál me refiero es que no me acuerdo del nombre pero más si no pues mi pregunta sería esa o sea cómo ves ese reingreso paulatino a eventos y bueno para abordar el tema ¿qué hay además de tus personajes? primero vamos a hablar de lo obvio cuando queremos hablar de una historia inmediatamente pensamos en el personaje porque los personajes son en mayor o menor medida los portadores de las ideas ajá entonces si tú tienes una idea de algo de acción o de aventuras de romance ahorita que está muy de moda por la convocatoria de Webtoon inmediatamente las personas piensan cómo puede ser eso y qué personajes van a van a representarlo ajá entonces invariablemente siempre pensamos primero en personajes 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 es tal la carga de los personajes que no es raro que se hable de los original characters los OCs y se hacen convocatorias y hashtags y los hacen participar en historias o en donde quieran es decir el personaje es aparentemente la base de toda historia si bueno puede ser es la forma más directa y más rápida pero llega un punto en el que dependes tanto de tu personaje que cuando el personaje se ausenta o no funciona de la misma forma que debería de funcionar o que se cumplen las metas que tenías planeadas pues es muy difícil como reivindicarlo y que vuelva a tener ese interés implícito o inherente que debería de tener porque siempre que como autores creamos una historia pues creemos que estamos haciendo algo muy genial siempre o sea nunca vamos a decir ah no es que quien sabe a lo mejor me estoy equivocando no bueno puede que haya dudas en cuanto al estilo y eso pero no no o sea me refiero a que como autores creemos que estamos siempre haciendo lo mejor siempre ajá es decir esa historia nos convence entonces tus personajes son proyecciones como muy positivas de lo que quieres decir positivo no me refiero a que sean felices necesariamente sino que me refiero a que estás de acuerdo siempre con con las cosas y nunca se van a salir de ese esquema tus personajes porque a quien tienen que obedecer es a ti nada más no no a otras personas ajá entonces los personajes pues se vuelven claro una base de lo que puede ser una idea o una historia puede que haya un contexto o puede que haya un universo que les rodea a los personajes pero siempre vamos a entender que el portador de la historia el portador del mensaje quien va a ser sometido a la crítica y al juicio de la audiencia es el personaje ok a ver dice que evento le pregunto a mis cuates pero si estoy desconectado es que no me acuerdo como se llama me acordé ahorita pero yo creo que después replanteo mi pregunta jajá eh porque si no no mi memoria de elefante ya no es lo que era ahí le pasó en el anime hail and gu gu es genial pero todo lo demás no tanto si exactamente pueden pasar ese tipo de cosas o sea porque también los eh autores eh luego no están dispuestos a imaginarse un universo que camine y que ignore a sus personajes es en términos muy mundanos perdónenme pero es que es el ejemplo por excelencia eh pues es como en star wars o sea en el momento en el que quieren replantearse star wars con otros personajes yo creo que en algún momento tal vez en papel así se dice no pero me refiero a en la mente de esos escritores o ejecutivos pues sonaba bien como como tener nuevos personajes y ya pero a la hora de que lo ejecutan pues obviamente no funciona y no porque no puedas hablar de otros personajes sino porque star wars está muy ligado a quien es luke skywalker que hondísima satanás como estás que que barbaridad saludísimos amiguito satanás el diablo prime hola valerius que tal pues aquí hablando acerca de un poquito de personajes entonces eh que que podemos ver como autores o como creadores o que otro tipo de cosas funcionan además de personajes bueno pues si hay varias cosas por ejemplo obviamente pues donde viven ajá ay perdón por el ejemplo porque es así como también bien raro pero creo que podemos comprenderlo bajo esos términos por ejemplo el amiguito de la televisión el chavo del ocho pues digamos que es un personaje y que podemos darle un montón de explicaciones pero el universo en el cual actúa su historia ajá es justamente la vecindad y esa vecindad tiene una gama de posibilidades y que están representadas en los distintos arquetipos de las personas que viven ahí ajá entonces por ejemplo al diseñar sus historias amiguitos no es que tengan que hacer un barril o un chavo que quiera tortas de jamón o algo así no sino precisamente como mencionas Joel el world building es decir tratar de ver cuáles son los aspectos sobre todo de personalidad que pueden cubrir otras personas y otros lugares por supuesto que el mundo en el que vive el personaje está creado para él o para ella es decir Batman pues no va a actuar en metrópolis o en en ciudad costera cuando existía antes de Paralax o cosas así no no porque no es su ciudad o sea no no está creado todo para que funcione para para él Batman por eso está en ciudad gótica porque hay hay sombras y siempre está oscuro y siempre todo es tenebroso y siempre hay malhechores en cada callejón si han jugado Arkham City Arkham Asylum Arkham Knight pues saben a lo que me refiero o sea no tienes que viajar mucho para ver problemas inmediatamente en ese mundo entonces es cierto es cierto el universo es un eco mismo del personaje pero reconozcamos esas variantes de personalidad hay algunas teorías interesantes literarias por ejemplo que hablan de que los cuentos infantiles son realmente proyecciones de la mente humana y de los aspectos de nuestra personalidad por ejemplo en el cuento del mago de Oz Dorothy por supuesto representa a una persona pero cuando se encuentra a Dorothy con el león cobarde con el hombre de paja con el hombre de hojalata e incluso su mascota Toto ajá todo eso representa distintos aspectos de su mente y no estamos para nada hablando de significados extraños o simbolismo o sea no me refiero no o sea lo digo así porque no es algo que tengamos que traducir o investigar o que no 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 o sea de alguna forma consciente o inconscientemente tiene que ser evidente a la vista que que esos aspectos de la personalidad están latentes y que entonces el león cobarde por ejemplo representa por supuesto esa balanza entre el miedo y el valor y que aunque lo sienta y lo piense Dorothy lo vemos en otro personaje entonces cada uno de los personajes que aparece en una historia debe cumplir aspectos del personaje principal esa es en teoría la la idea primigenia detrás de tener un villano que el villano en teoría va a ser una fuerza opositora a los deseos del héroe y que todo lo que represente el héroe en cuanto a conceptos en cuanto a las cosas que quiere lograr en cuanto a las metas en cuanto a la idealización de lo que puede ser bueno lograr en ese mundo o sea tú Shinji todos los demás personajes pues o van van a completar eso o incluso van a ir en contra de un villano siempre va a ser por ejemplo lo contrario del personaje o sea puede que sean similares en ciertos aspectos por ejemplo cuando Shazam tiene que pelear contra contra ¿cómo se llama? contra el el que va a salir en la nueva película ya no me acuerdo ¿cómo se llama amiguitos? Black Adam ya eso Black Adam Black Adam justamente pues es alguien súper parecido a Shazam en todos los sentidos pero su moral su ética la forma en la que se conduce es contraria y complementaria hoy en día afortunadamente ya no tenemos personajes tan unilaterales o tan esquemáticamente estrictos acerca de lo que puede o no puede hacer un protagonista entonces ya tenemos hoy en día a protagonistas que moralmente son ambiguos o que tienen una ética reprobable pero que de todas formas representan de alguna forma un bien común o un progreso en el universo en su universo ajá pero tenemos que empezar también a voltear a ver otros lugares otros puntos de vista como se ha dicho antes y lo voy a decir otra vez por ejemplo en las historias somos instruidos acerca de que de que por ejemplo en el señor de los anillos en lord of the rings presumiblemente melkor y todos sus discípulos como sauron y obviamente los orcos y todo eso que son malos ajá te convencen así de ah mira que malo es no inventes es terrible muchísimas gracias amiguito david jagger que tal a batman no lo dejan usar la boca si que barbaridad me hiciste que me acordara sabes de que de esa viñeta toda rara en la que dibujan a batman encuerado y que se le ven sus cositas y ay no bueno no no era necesario saber tanto de batman creo yo pero pero bueno que barbaridad pero bueno a lo que voy es que en el lord of the rings en el señor de los anillos siempre te están diciendo ah es que ellos son los malos es que ellos son los malos es que mira que malos son o sea de entrada viven recluidos en su propia zona o sea casi casi estamos viendo a la ciudad de de israel eh contra los palestinos y los palestinos pues están básicamente encasillados en una zona de guerra eterna y que no los dejan salir no les dejan que se comuniquen con el exterior y pues que ellos que pues ellos no querrían salir pero pues tienen que salir porque pues ni siquiera hay recursos en sus tierras más sin embargo y y las cosas que ocurren o sea en the lord of the rings pues que todos son blancos todos son bonitos todos son caucásicos con este rasgo europeo ¿no? ya sabes el perfil élfico si si tu este si tu pielecita es un poquito más oscura pues no no puedes ser elfo o sea a lo mejor eres enano y se burlan toda la saga de los enanos ¿no? o a lo mejor eres orco ¿no? y entonces ya eres malo malvado ¿no? ¿por qué? pues porque así eres así naciste ¿no? entonces es curioso como en the lord of the rings promueve tanto esas cosas y eso y eso no digo que esté mal lord of the rings me gusta bastante es un libro increíble no lo pondría en mis favoritos pero es muy bueno muy bueno pero a lo que voy es que por fortuna ya no tenemos ese tipo de diseños tan unilaterales un excelente ejemplo es por ejemplo Rick Sánchez ¿no? o sea realmente no es no es para nada alguien ejemplar o bueno o éticamente correcto y sin embargo es el protagonista ¿no? a ver vamos a ver que hondísima Zambiguito el aloide el asteroide hola hola Zambiguito ¿cómo estás? saludos espero que te guste el stream David Jagger dice que después con esa imagen hicieron el cálculo comparado con su altura para saber cuánto mide y luego el morbo de lo que lo sacaron de circulación ah de lo de Batman y sus cositas sí sí bueno yo la verdad no quería ver los genitales de Batman en un cómic o sea para mí eso es información no sé es que o sea si realmente quieren sexualizar o erotizar a Batman pues háganlo bien o sea que en vez del Batman Black and White salga un Batman Fifty Shades of Grey y of Grey of Grey Sun y ya o sea ok ya dense y háganlo súper erótico ¿no? como el Batman este raro que estaba en YouTube que era todo rosa y y drag por ejemplo atrapa a los malos y les pone esposas pero con peluches rosas y cosas así ¿no? y en vez de llevarlos a Arkham se los lleva a la Baticueva para sodomizarlos entonces vaya o sea eso sería atrevido eso sería salir de los esquemas ¿no? por otra parte hay que tener en cuenta que en los cómics pocas veces he visto que los autores puedan realmente imaginarse cómo es el mundo sin su protagonista uno de los poquísimos intentos que he visto de darse cuenta de ello podría ser un mundo sin Superman por ejemplo y que realmente son puros testimonios de personas de héroes de situaciones en las que intervino Superman y que lo están recordando pero la verdad es que está muy mal escrito o sea no no está bueno ¿no? y por otra parte yo quiero que piensen algo y ustedes lo saben donde si está muy bien hecho todo eso es en los videojuegos ajá en los videojuegos inmediatamente tenemos la evidencia de qué ocurre cuando el héroe hace su trabajo pero también tenemos la evidencia de qué pasa cuando el héroe no lo logra o no puede hacerlo ¿no? por ejemplo hablando de Batman se me ocurre y está muy genial todas esas pantallas cuando en Arkham City y en Arkham Asylum cuando pierdes o sea la pantalla de Game Over de hecho ay me gustaría proyectarlo ahorita pero no sé si eso nos dé problemas de copyright tal vez si le quito el audio nada más como si fuera un gameplay pero básicamente lo que pasa es que luego luego el villano te encara ¿no? por ejemplo me acuerdo mucho del Joker que se acerca y te dice vamos Bats levántate levántate o no puedes levantarte levántate ¿no? o sea como si ya estuviera muerto entonces ese tipo de cosas están muy geniales y y pocas veces en un cómic he visto ese tipo de de narrativa es curioso o sea los cómics permiten un montonal de cosas pero pocas veces he visto ese nivel de originalidad ¿no? a ver aquí tenemos un comentario de Leonel dice wow he estado demasiado lejos de Batman estos años y solo puedo decir que bueno las historias de los videojuegos son fantásticas si no fuera tan malo jugando me aventaría de todo en lugar de ver los gameplays en YouTube si 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 yo también no considero ser tan bueno pero si me gustan mucho los videojuegos entonces ese es el otro aspecto importante o sea el mundo nos habla obviamente del protagonista pero también la ausencia del protagonista debe dejarnos ver cuál es su valía en el universo cuál es su su importancia o sea si el héroe no está de qué nos estamos perdiendo qué qué está ocurriendo mal porque por ejemplo nuevamente en el en Lord of the Rings es curioso cómo el esquema del libro simplemente tiene que ver con la procrastinación en muchos sentidos o sea de las primeras preguntas que me hice cuando leí el libro por primera vez fueron bueno pues por qué Gandalf no lleva el anillo y ya ok puedo entender que se ve atentado por el poder del anillo y es cierto o sea puedo entenderlo argumentalmente es posible pero no puedes pagarle a alguien para que vaya casi casi como que uber no puedes ocultarlo digo Gandalf si quisiera creo que hasta hubiera sido más coherente argumentalmente en el libro que pidiera permiso y se fuera a Valinor y se lleva el anillo único para allá finalmente claro es una reliquia mala pero pues no creo que a los Valar les importe lo bueno o lo malo solamente es tentación para los hombres el anillo único y para Sauron entonces como o sea como que argumentalmente hay cosas que no funcionan pero bueno o sea a lo que voy es eso que a pesar de todo lo bueno que es el libro de Lord of the Rings solamente funciona de una sola manera y ya y si no hubieran pasado las casualidades que pasaron pues no sé si incluso hubiera sido más fácil hacer el desenlace con algunas cosas por supuesto que eso le quitaría toda la fantasía y todo no estoy argumentando que yo tenga la idea de un mejor libro no no es eso no es eso a lo que voy es que te haces preguntas y que la mayoría de las veces encajan en estos arquetipos predefinidos y que son demasiado limitados por ejemplo algo que a mí me gustó mucho de la fundación que yo considero fuertes declaraciones preparen el clip amiguitos ajá yo considero muchos mejores los libros de la fundación que los libros del señor de los anillos ajá rayos y ya quedó grabado bueno por ejemplo en el primer libro de la fundación así el primerito te hablan de la suma importancia de ariseldon y que ariseldon pues digamos tiene una plática con el emperador con palpatine casi casi y está él en el planeta de trantor que es el centro del universo bueno no literalmente ustedes me entienden y él propone pues los principios de la psicohistoria y le habla al emperador pues de la importancia de salvar el futuro por medio de la creación de la enciclopedia galáctica ajá entonces después de ese primer libro dices wow wow no puedo creerlo o sea está genial y ariseldon pinta para ser un gran gran personaje protagonista en todo sentido ajá saben que pasa en el segundo libro saben que pasa que pasa maldita sea saben que pasa ya está muerto ariseldon porque los libros hablan de milenios a través de la humanidad milenios a través de la humanidad en el espacio entonces obviamente ningún personaje permanece el mundo el universo el cosmos continúa y ningún personaje se queda bueno spoilers muy fuertes pero el único que se queda es olivau y olivau es este un robot entonces él es el único testigo silencioso que sobrevive todas las situaciones que ocurren en la fundación pero que creen amiguitos a Isaac Asimov no lo presenta sino hasta el último libro fundación y tierra y entonces él se revela como el verdadero protagonista y quien estuvo manejando las situaciones a través de miles y miles de años y entonces te quedas así de guau pero es que bueno en mi muy humilde opinión bueno no es humilde yo no soy humilde para nada en mi opinión Isaac Asimov siempre fue muchísimo mejor escritor que Tolkien ajá y bueno insisto estoy hablando de pesos pesados o sea son palabras muy fuertes decir que Tolkien no fuera tan bueno si es muy bueno si me gusta mucho el señor de los anillos pero con los fines del tema de hoy me parece que Tolkien depende de muchos depende de muchos prejuicios en su historia para que funcione bien ajá y no es de extrañarse él mismo dijo que creó sus libros como una especie de bitácora de lo que él vivió en en la primera guerra mundial primera guerra mundial o segunda primera primera guerra mundial ¿no? y como veterano de guerra pues él quería hablar de eso ¿no? y que obviamente para él pues era una crítica a la sociedad fuerte pues de que ellos siempre pensaron que eran los buenos pero a la hora de que con la bayoneta atraviesas a un enemigo pues te das cuenta de que es un chavito igual que tú y que también igual que tú lo obligaron a ir a la guerra y que ves en sus ojos la misma mirada de miedo pero que por fortuna tú lograste vivir y él no entonces eso es el señor de los anillos o sea es la bondad pero bajo tu perspectiva y eso no está cool ¿ok? ya bueno ya lo hemos superado más bien o sea las historias que tenían que decirse de esa manera creo yo ya las has superado ¿no? como en Bioshock o sea vives creyendo que eres el protagonista y que eres el bueno porque pues has de ser el bueno ¿no? pero cuando al final pues te das cuenta de que tu sola intervención pues cumplió los deseos malévolos de otras personas y que no fuiste sino un títere pues te das cuenta que realmente tú eras el villano todo el tiempo ¿se dan cuenta? eso es mucho más interesante porque propone más y te hace darte cuenta de cómo es ese universo sin personaje ¿ok? a ver vamos a ver algunos comments por favor no se desuscriban por lo que dije de Tolkien a ver dice uff las historias de los videojuegos son fantásticas ah sí claro oís el rant a Tolkien no nada más poquito si me gustan mucho los libros de del señor de los anillos o sea para hablar de ellos de este modo pues es que me gustan bastante y los he leído también bastantito ahí me gustó más el Hobbit película porque eran menos unidimensionales y se mantiene la nobleza del Hobbit aunque se pierde su protagonismo fíjate que a mí también me gustaron las del Hobbit se me hicieron buenas o sea es que en las primeras del señor de los anillos hay otro tipo de cosas pasando también por ejemplo ahorita 20 años después ya se les nota mucho que tenían el efecto Matrix ajá entonces se les nota las plastotas ahí de color raro que tenían que no se notaba hace 20 años en la pantalla pero ahorita que ya todo es 4k pues si se ve medio medio no tan bueno o sea el compositing del Lord of the Rings no es muy bueno el CGI fue mejor pero el compositing la fotografía la iluminación más o menos en el Hobbit es mucho mejor aunque ahí exageran o sea ya el CGI se ve sintético y pues bueno o sea que no podemos tener un punto medio como pasaban Sainz ya con los Caballeros Dorados convenientemente no participaban en la guerra contra Poseidón exacto y eso era raro o sea es como en el Lord of the Rings o sea cualquier balar puede agarrar y decir ah Sauron les da problemas pues ya toma y ya adiós ya es todo pero es ese arquetipo como de Onda Karhe-Jong que dice ah no es que o sea el arquetipo del viejo sabio no puede participar de la historia ¿no? y ese es un arquetipo muy antiguo y que muchos lo obedecen todavía o sea también ubíquense amiguitos que no es que sea igual malo otra otra fuerte declaración maldita sea pero ya hay que ir superando el héroe de los mil rostros de Campbell tiene muchas cosas muy buenas y que son parte de la historia y la cultura del mundo pero es momento de desafiarlo o sea si estamos en otro momento hay que empezar a preguntarnos qué ocurre con otro tipo de personajes con otro tipo de discursos por ejemplo si ahorita tuviéramos un diseño un poquito más sólido con más teoría de personaje con más desarrollo de arquetipos por ejemplo de personajes no binarios es solo un ejemplo tendríamos entonces muy buenas historias muy geniales en lugar de que tuvieran que salir pues gente a decir no es que eso es cultura de cancelación no es que solamente quieren poner géneros a lo tonto es que nada más porque le ponen a E a todo ya no o sea es parte de lo que ocurre en el mundo tenemos que prestar atención a eso Star Wars estuvo muy genial qué crees ya pasó Lord of the Rings estuvo muy genial qué crees ya pasó vengan las cosas nuevas es eso básicamente pero bueno qué opinan amiguitos este a ver dice con Leonel dice si mal no recuerdo muchos fans de Star Wars dicen que los libros y cómics tienen una historia tan exquisita que sería increíble llevarla a la pantalla pero a los estudios les da miedo al éxito sí definitivamente o sea por ejemplo me encanta en Heredero al Imperio cuando pues va Luke con su X-Wing solito con Palpatine él siente que está vivo Palpatine entonces va y sí encuentra a uno de sus clones le revela pues que él tiene muchos clones así que no importa que lo maten pues ya porque él es una especie de necromante que fue justo lo que agarraron ya de último momento así de bueno entonces ya hagan lo que sea en la última película Star Wars está mejor planteado en Heredero al Imperio y me encanta que lo acompaña a este R2 como siempre su fiel compañero y lo primero que que hace Luke es borrarle la memoria entonces o sea Luke no se anda por las ramas o sea directo fue con Palpatine a aprender del lado oscuro de la fuerza y lo hizo por muchas razones para ser más poderoso para aprender más para controlar sus emociones y eso me hace mucho sentido o sea un Jedi que solo es bueno pues va a actuar estúpidamente cuando se enfrente al lado oscuro pero en cambio si un Jedi pudiera de alguna forma tener el libre albedrío de utilizar la fuerza como positivamente o de forma negativa pues sería entonces muy poderoso y muy sabio o sea nos sigue faltando esa historia de Star Wars en donde veamos el lado bueno de los Sith y en donde los Sith de alguna forma se rebelen a los modos de vida tan estúpidos que tienen planteados los Jedi de ser azetas y de vivir aislados del mundo y todo o sea eso no tiene nada que ver o sea si un Sith por medio de la tecnología logra controlar el cristal y tener poder y todo para cambiar a la galaxia entera dude que tiene o sea es un pequeño emprendedor hay que apoyar a las IPs este entonces eso es lo que falta o sea me parece como muy provocativo cuando tratan de justificar en el episodio 2 que Anakin se va a la 2 cru de la fuerza y que o sea Padme que nunca lo pela que para o sea que nunca me la creí que fueran pareja porque era así como de o sea que relación tan sosa llevan ni habla ni nada nada más como que se quedaron viendo así mucho un día y como que ya ya ha de ser pareja no sé raro y que de repente llega el otro así como que después de un mal día con el seño fruncido y las cejas muy abajo y Padme nada más le dice Anakin es que ya no te reconozco ¿no? y ya o sea ese es como para George Lucas eso es de ah no inventes ya el lado oscuro de la fuerza no 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 muy mal muy mal o sea como un sujeto que en teoría ha estudiado cine como un sujeto que ha hecho Star Wars como un sujeto que hizo THX 1138 que es así como la crema de las películas y dice esa tontería o sea no 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 puede ser o sea de verdad ¿qué pasa? ¿qué diferencia de protagonistas como en en Fury Road Furiosa o Max Rokotansky o sea todas las cosas malas que han tenido que hacer para sobrevivir y que pesa en ellos cada una de esas muertes y cada una de esas personas que ellos han perdido y que el universo de alguna forma no les perdona sigue su camino y el mundo es hostil y no les ayuda y sin embargo ellos cambian las cosas convencen a los personajes a su alrededor y logran hacer el universo como ellos quieren eso es escribir George por favor ya te lo dije en Messenger hace rato pero comprende por favor ayúdate vamos a ver más comentarios en lo personal me gusta más la saga del juego de tronos siento que los personajes son más complejos no son ni buenos ni malos tienen nobleza e inmundicia bien bien dicho yo conocí realmente a este al escritor a como se llama el de juego de tronos recuérdenme por favor yo lo conocí con un libro de ciencia ficción ahí lo tengo se llama algo así como como la nave de un millón de años o algo así no me acuerdo pero básicamente habla de unos seres inmortales que aparecen a través del tiempo a través de las épocas y lentamente a través de todos los cientos miles de años ellos se van encontrando en el planeta tierra y y empiezan a formar una especie de sociedad secreta pero realmente lo único que quieren pues es sobrevivir y y ya y y tienen esa como maldición de ser eternos de ser inmortales pero ellos tienen que vivir pues ocultos y me gusta mucho el detallito desde ahí gracias amigo George R.R. Martin desde ahí me gustó mucho que él es muy detallista y un buen detalle es que en ese libro todos los protagonistas hablan latín porque es una lengua muerta y entonces en el mundo en el que viven pues nadie los entiende y y esa es la manera en la que ellos pueden hablar como en privado aunque todos los escuchen no importa que haya máquinas alrededor o espías o cámaras de seguridad no importa como ellos hablan en latín y es una lengua muerta pues nadie lo comprende y si me dio tristeza cuando están dos este dos este personajes y que están bien Red Dead Redemption 2 porque están en el viejo oeste y los emboscan y entonces ellos llevan varios días peleando y llega el momento inevitable en el que se les sacaban las armas y todo de todas formas ellos son muy hábiles con la espada porque pues ellos desde que existen pues peleaban con espadas pero eventualmente a uno de ellos lo matan y pues es muy triste y el otro se acuerda a través de los milenios de su amigo muerto en esa época de 1800 algo 1700 algo entonces si que diferencia es que también bueno Val que ejemplos pones o sea George Lucas si es así como que como de dude que pena me das pero bueno a ver veamos a ver Joel dice a mi el desarrollo de personajes de barstar galáctica al dama por ejemplo un personaje tan tridimensional que había momentos que te caía mal y en otros te caía bien es que justo es eso o sea que un personaje es que eso también es muy humano que un personaje a veces esté bien o a veces esté mal y eso de alguna forma lo tiene que reflejar la historia o el universo Leonel comentó el viaje del héroe ya tiene que ser obsoleto pues es que ya lo es hay muy buenas cosas todavía ahí pero si le hace falta una buena actualizada a ver Leti comentó algo que yo creo que es muy peligroso es cuando al autor le gusta tanto su personaje que lo puede todo y todo lo hace bien etc pues sí porque entonces no hay tampoco oportunidad de redención que eso es importante también en el camino de un héroe y que eso no está en la jornada del héroe o sea la redención el hecho de ser perdonado por su propio universo y que pueda regresar a las cosas que hacía y que se vuelva durante un tiempo un outcast eso bueno mi ejemplo mi ejemplo que ahorita me llegó a la mente es como en el cómic de Gun Battle Angel Alita cuando ella eventualmente se entera de quién es y tiene su redención porque puede regresar a lo que ella era y eso es muy genial pero ella no lo sabía o sea adquiere ese conocimiento a través del cómic y eso está muy cool y hablando de eso también en los personajes los intereses románticos o las amistades son muy importantes porque son los vínculos que puede lograr un personaje a través de la amistad o el amor los vínculos de amor son parecidos a los de odio porque tanto para amar o para odiar arquetípicamente hablando un personaje tiene que encontrar a su opuesto en todo sentido o sea que no tiene las mismas características o las cosas que hace el personaje protagónico en cambio la amistad puede darse la amistad o obviamente el confrontamiento la enemistad se da con personajes pero que tengan características similares entonces chocan porque ocupan el mismo lugar es por eso que héroe y villano se confrontan porque ellos están tratando de ocupar un lugar de privilegio en el universo y que realmente ese privilegio no tiene lugar para dos o sea en este pueblo no cabemos los dos algo así básicamente a ver aquí dice leonel dice bien dicen que a george lucas se le acabaron las ideas en sus primeras dos películas pues es que lo que me he dado cuenta por todos los libros que explican como estuvo el asunto y documentales y todo pues más bien es que se rodeaba todavía de mucha gente muy talentosa pero en el momento en el que en el episodio uno ya es muy evidente que él es el don señor autor de películas genial e incuestionable es cuando se empieza a ir para abajo o sea de verdad Jar Jar Binks es así de dude dude de verdad o sea o sea como puede ser como puede ser y entonces ya te das cuenta que más bien pues Star Wars fue una feliz casualidad no digo que él no tenga talento claro que lo tiene pero pues es un talento que yo creo que él debió desarrollar un poco más sobre todo se nota que no escuchó a las personas pero bueno Leti comenta si es Leonel Gary Stu o Mary Sue son los que yo he visto más en fanfics como un tipo de self-insert y son personajes muy difíciles de soportar Leonel comentó también una historia se me hace imposible decidir cuando aplican uno o varios deus ex máquina siento que es un recurso demasiado perezoso oh si 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 y a Batman le pasa mucho o sea cada vez que vence a Superman pues tienen que echarle toda la imaginación al deus ex máquina para que para que te la creas porque Superman es invencible o sea es como como esa tontería de bueno y entre Batman y y One Punch Man quien gana no pues es obvio que gana One Punch Man o sea tienen que darle un golpe y ya desaparece Batman no pero Batman es así como de ah no yo estaba preparado tenía un plan para ti no te voy a poner este no sé por ejemplo guantes de cocina para que cuando me pegues no me duela no no sé o sea una tontería así pues no no es posible o sea esos no son argumentos son eh hablado del personaje Yar Yar qué tan cierto es eso de que Lucas quería que fuera un Sith pues él mismo lo dijo que sí que sí iba a ser un Sith y que iba a ver Anakin a través del tiempo la transformación de su mejor amigo que iba a ser Yar Yar o sea o sea por Chrome y que iba a convertirse en un Sith y que eso es lo que eventualmente eh pues convencería a Anakin de pasarse al lado oscuro su amigo o sea no 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 o sea cómo puede ser pero bueno eh por supuesto que ya hablamos de los personajes pero también está el otro aspecto y que reconozcan bueno ese es mi consejo como autores de cómic como autores de historias sepan reconocer que cuando ustedes quieren plantear algo ajá ustedes tienen que ser sus peores enemigos de su historia no es porque odien su historia o algo así no 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 chequen esto lo que chequen lo que les voy a decir es por una sencilla razón ustedes cuando dicen una historia hacen que el personaje sea el portador de las ideas de la misión de las cosas que tiene que hacer o sea él es él o ella va a ser quien va a a motivar a ese universo a que cambie a que pasen las cosas bien bonitas es decir ustedes creen en su personaje ustedes quieren hablar del del amor de de la amistad del odio del romance o acerca de muertos vivientes lo que ustedes quieran su héroe principal va a ser quien nada más y nada menos pues va a decir cómo se hacen las cosas pero obviamente su personaje tiene una gran cantidad de dificultades para lograr esto y todas esas dificultades ajá todas esas dificultades quien las tiene que diseñar quien las va a crear pues las vas a crear tú porque tú eres el autor del del cómic ajá entonces para que tu héroe pueda progresar en su historia quiere decir que tú lo vas a poner en las peores situaciones posibles en las peores ajá y esa es la única forma en la que va a poder sobrevivir ese héroe y va a poder demostrar su valor en el universo entonces para quien se le dificulte un poco este tema de hoy de qué más hay además de tus personajes recuerda que el universo de alguna forma tiene que ser hostil a tus personajes de alguna forma el universo estaba tan mal y en un desequilibrio tan grande que hubo la necesidad de que hubiera un despertamiento y de que se manifestara por medio de la aparición de un héroe entonces recuerdan siempre recuerden amiguitos que en una historia hubo algún momento en el que el héroe no existía y y a partir de que existe ya carga con esa responsabilidad entonces al diseñar sus historias piensen siempre en un antes en el mundo y un después ese es el consejo que les doy ok a ver vamos a ver un poquito más de comentarios hablando del personaje de Yar Yar ah si eso ya lo vi ya vieron la de He-Man nueva nueva 3D está muy buena es una reinterpretación del He-Man del 2001 y toma esencias de otras versiones pero para el público nuevo nada que ver con lo que hizo Kevin Smith es que Kevin Smith creo que donde le fallaron mucho más que en la historia pues fue en el marketing casi casi o sea es como todas esas veces que te decían no es que ahora si el Cruz Azul va a ganar y no ganaba o sea eso es mal marketing ya cuando ganó pues ya ni lo creías porque decías no pues es que que pasa entonces con He-Man es lo mismo o sea se la pasaron diciendo voy al rato voy al rato no no es cierto eso es de los Simpsons espérenme se la pasaron diciendo no es que es el regreso de He-Man es que es el regreso es que de verdad es que mira ya ya está regresando es que velo mira y ahí viene no y que pasa en el programa pues que se habla de todo menos de eso entonces obviamente pues comprendo que más de una persona ya no digamos fans porque es muy fácil decir ah es que los fans no no dude o sea si la etiqueta dice He-Man caduca en 1985 entonces que puedes esperar no cuando cuando abras por fin el paquete entonces este yo creo que ahí fue ese el problema mal marketing pero obviamente lo hacen a propósito porque ahorita en estos locos y acelerados tiempos pues ese marketing este les da visibilidad incluso aunque sea un marketing negativo no si me parece que si amigo leonel pues como ven amiguitos más o menos esa es la cuestión ahora también hay que considerar que el mundo sigue adelante y que puede ser que se den las condiciones necesarias para que nazca otro héroe no voy a negar que por ejemplo en Star Wars ya que agarramos ese ejemplo cuando vi el episodio 7 si hubo varias cosas que me gustaron o sea me gustó bastante que hicieran un poquito a un lado el monomito del héroe y que hubiera un despertamiento en la fuerza y que surgiera de alguna forma un nuevo héroe siento que el problema entre otras cosas entre otras muchas cosas es que le quisieran dar un origen a ese héroe como el mismo error que comete George Lucas cuando trata de explicar lo de la fuerza y pues inventa a los estúpidos midichlorianos o sea resulta que que Anakin como que le da covid y por eso le da la fuerza ¿no? o sea no dude no o sea parece chiste pero es anécdota Joel comenta a mi se me gustó la de Revelation entiendo el enojo de los fans y la Tila cae mal pues si me gustó mucho por ejemplo y vaya que me resistía al principio pero lo que hacen por ejemplo en el mandaloriano me parece que eso es muy genial está el personaje protagónico es importante para el universo y para la historia ajá pero hay un montonal de aspectos de su personalidad que están reflejados o hacen eco en el universo y lo vemos alrededor de todas las situaciones que pasan en cada uno de los capítulos y como el el este el baby Yoda el ¿cómo se llama? Groot o ¿cómo se llama? este Grogu pues es justamente una especie de manifestación literal no tiene nada de metáfora es literal es una manifestación para aludir a los sentimientos que las personas tienen con Star Wars o sea si pudiéramos materializar en un coso el amor que tienen las personas por Star Wars es baby Yoda porque representó el punto más grande de la mejor película de Star Wars las lecciones de Yoda y las cosas que él tenía que decir y cómo le revela a Luke los aspectos de la fuerza y todo eso y cómo le enseña como si él fuera un niño que finalmente lo es en la historia ¿no? entonces involucras a la audiencia haces que la audiencia misma sea un personaje entonces el mandaloriano claro es muy importante pero te das cuenta que literalmente el mandaloriano tiene la responsabilidad de cargar a la saga de Star Wars y de cuidar que no le pase nada ajá entonces vienen los ejecutivos de Disney que es el personaje del villano no me acuerdo cómo se llama pero es este el sujeto de los pollos hermanos y llega él y obviamente véanlo véanlo un instante véanlo tantito él parece un Sith ¿no? parece alguien frío y calculador y lo he pensado varias veces él es un ejecutivo de Disney ese es el verdadero enemigo en el mandaloriano ajá el ejecutivo de Disney que siempre está impecablemente vestido que siempre está preparado para toda ocasión que no importa si hay que matar soldados no importa son son intercambiables pero tráiganme hagan lo que yo digo vamos para allá hacemos esto vamos a negociar ajá ¿se fijan? nunca nos da la impresión de que él sea bueno peleando ni haciendo algo bueno vaya o sea para hacer una especie como de Sith supongo o o que en algún momento lo va a hacer pues no parece tampoco muy bueno de hecho no se ve que haga uso de la fuerza en algún momento o algo o sea es un ejecutivo de Disney sí o no lo habían pensado de esa manera amiguitos pero entre más pongan esa idea en la cabeza más le va a hacer sentido ok a ver vamos a ver algunos comments saludísimos Paco ¿cómo estás? saludos saludos Val ahora no me avisó el Facebook que iniciaste stream pensé que no habría por tus eventos no pues no te preocupes lo bueno es que ya pasaste a saludar eso es muy genial muchas gracias y hablando de eventos el domingo ya fue el Batman Day estuve en Fantástico que pues es esta legendaria tienda que está en Félix Cuevas en la Ciudad de México a las afueras del Metro Zapata y me gusta mucho esa sucursal porque pues es como que lo que quedó lo sobreviviente de la legendaria Comic Castle de Trico que estaba en la calle de digo perdón estaba en la acera de enfrente y que realmente pues es ahí donde conocí yo por primera vez a los cómics y todo eso y que estuvo muy muy genial entonces me fue muy bien vendí cómics y todo hice dibujos de Batman y también dibujé perritos dibujé a una chica con su lomito y le gustó mucho a mí me da les confieso algo a mí me da mucho miedo hacer autorretratos y retratos y todo eso siento que no me salen entonces cuando me dijo ay me dibujas a mí ya mi perrito yo dije no 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 ya ya fallé no no va a salir bien y si le dije a la chica de ay es que yo no soy muy bueno para retratos este pues no quieres que mi amiguito te lo dibujé y estaba ahí el buen este Samurai y estaba también este Baku Bakudi y ellos dos me caen muy bien son entrañables amiguitos muy buenos los quiero mucho y entonces si les eché la bolita así de no mejor que ellos te hagan el retrato pero la chica dijo no es que me gustó como dibujas tú tú házmelo y yo así de oh no fucking shit bueno ya ni modo y ya le dije está bien este pues si te hago tu dibujo y entonces ya la dibujé y al perrito quedó muy bien afortunadamente pero si me dio ansiedad pero muy bien el evento a pesar de que hubo este simulacro y todo estuvo muy muy cool de hecho puse aquí pues en mi facebook pues el álbum de de fotografías para que vean también hay una legendaria foto que nos tomamos en donde aparecemos nada más y nada menos que mi amiguito del alma rash bash y yo después de como una década o más de no vernos pues ya nos vimos nos abrazamos nos dimos eh hasta pellizco este en el trasero y nos sacamos una foto y ahí está en aquí está en mi facebook en el álbum que subí de este evento pero me fue muy bien y probablemente bueno no probablemente voy a estar el 15 no es 16 17 de octubre en toluca en el evento de tolucomic así que bueno voy a estar ahí yo la verdad sinceramente creo que ese evento va a ser pues un poquito no tan fuerte como otros pero bueno iré y creo que me va a ir bien ah saludísimo Oscar gracias por darle like al stream que barbaridad muchas gracias y estaré en toluca y luego el el último fin de semana de octubre voy a estar en el todopoderosísimo room sales bazar en el world trade center ciudad de mexico ahí si va a ser con todo con papas y refresco voy a estar viernes sábado y domingo va a estar genial por primera vez voy a llevar prints picositas así que pregunten por este nada más llegan y me dicen oiga y tiene prints de la salsa con la que si pica y entonces ya les muestro la carpeta prohibida y pueden llevarse algo de arte pues un poquito más subido de tono no sabía cómo decir esto pero sí quería decirlo este pero gracias por comentar Paco qué barbaridad abrazote leonel comenta es verdad cómo te fue en el evento ah pues muy cool aló llego a la despedida aunque sea claro que sí claro que sí car muchas gracias leonel dice para que no te pidan retratos diles que los dibujas con bigote puede ser puede ser leonel comenta yo tampoco me siento muy confiada de que de que el retrato cuando el retrato no se parece si no inventen si es bien difícil yo si querría un retrato con bigote puedo elegir el tipo de bigote claro claro que sí leonel comenta no los bigotes son los recuerdos de vietnam de val por lo de la harley bigotona sí podría nada más por los lols hacer un print de esa harley bigotona y a ver quién los quiere el código secreto ya quedó val muchas gracias ah de aquello muy bien excelente qué bueno saberlo yeah muy bien amiguitos pues más o menos así estuvo el tema el día de hoy que además de hacer nuestros personajes hay que pensar en el mundo en el que viven en que tiene una historia anterior y una historia futura y recuerden que el resto de los personajes representan distintos aspectos de la personalidad del protagonista y por medio de otros personajes puede seguir hablando del protagonista a pesar de que no esté presente a eso de hecho se le llama elipsis que es una de las identidades retóricas semióticas que básicamente significa eso hablar de algo por su ausencia ajá así como ven yo quiero ese print no no pidan esas cosas amiguitos print de la Harley bigotona no va a ser como el como la Mona Lisa con bigotes de este de este ay como se llama es breton no o si ay no me acuerdo un sticker sticker de Harley bigotona de hecho si gustan ayudarme yo necesito llegar a la mole bueno al room sales bazar con tres diseños de botones y los cuales como parte de las promociones que estamos planeando van a ser gratis en la compra de alguna otra cosa estoy pensando todavía cómo va a estar mi promoción pero si quieren una Harley bigotona en un botón yo creo que es posible muy bien en un futuro puede convertirse en una rareza buscada por coleccionistas coleccionistas de basura yo creo más bien pertenece a la basura no si si se acuerdan de ese de calamardo de cuando yo lo llamo bold and brush y el otro dice more like it belongs to the trash o en español no de más bien pertenece a la basura ay no 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 hay pocas cosas en mi vida de las que me arrepienta pero esa Harley bigotona definitivamente está en primer lugar muy bien amiguitos pues muchísimas gracias por haberme acompañado los quiero mucho es un placer estar con ustedes los jueves ocho de la noche nos vemos en una semana para algún otro tema de cómics espero que les avise facebook si no pues aquí vamos a andar así que que pues ya cáiganle espero que puedan acompañarme en alguno de los eventos que voy a estar tomen precauciones ya saben vienen enmascarillados llenos de gel llenos de de alcohol para que pues estemos bien desinfectados y pues ahí nos estamos viendo muchísimas gracias por escuchar todos mis rants del señor de los anillos y otras cosas de verdad que lo hago por un bien mejor no nada más criticar por criticar pero pues pueden comentar si si tienen alguna idea encontrada o algo finalmente pues hace mucho se me olvida pues lo de comentar pues que está mi página de coffee aquí tienen en el previo ajá ahí está el coffee.com diagonal val ahí hay galería ahí hay este hay galería hay este tienda están voy a empezar a subir prints lo que pasa es que los prints se me hacen difíciles de enviar pero pero trataré de ya subir prints y hay este también pueden pedir comisiones entre otras cosas y quiero comprarme una cortadora para ya por fin ofrecer stickers ahí en mi coffee pero eso lo lo ponemos bajo la carpeta próximamente ok gracias a ti va la sesión de hoy fue súper informante muchísimas gracias Leonel gracias car dice chao val espero ir a un evento ojalá que sí pues también como autora ya pide tu mesa car ya imprime algo vamos tú puedes tú puedes gracias val descansa eso es val monetizar las oportunidades playeras de la harley bigotona y que digan yo estuve ahí qué barbaridad no ya basta qué barbaridad muy bien gracias amiguitos nos vemos los quiero mucho bye bye gracias gracias Y ya está. Y ya está.